No son ni la porra ni nada, es la mafia pura y dura. Este Calvente lo que ha sufrido son acciones mafiosas, le han mandado gente, le han insultado, le han puesto una denuncia falsa. Este cualquier día, de hecho, ha pedido amparo al juez. ¿Por qué? Porque tiene miedo. Lo de la porra viene ni te da ni punto. Este hombre tiene miedo, ¿cómo será lo que ha visto y lo que conoce? Y de lo que son capaces. Yo, de todas maneras, siempre me gusta añadir a todos estos, cuando decimos, es que Podemos está en el gobierno, es que está en las instituciones, está gracias al Partido Socialista. Totalmente. Es que no nos podemos dejar nunca de lado al Partido Socialista. El Partido Socialista es, ahora mismo, el culpable de que Pablo Iglesias esté en el gobierno. Es el culpable de que no haya una comisión de investigación. Es el culpable de que estos estén amenazando y siguen en el gobierno. Todo, porque al señor Sánchez lo que más le interesa es seguir en el gobierno. Le importa un rábano si queda mal la justicia, la libertad de prensa, le da igual. O sea, es gravísimo, es que eso es lo grave. Te devuelvo.